Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Cecilio Domínguez reveló que no extrañaba el fútbol mexicano. Cecilio Domínguez, refuerzo de Santos Laguna, reveló que no extrañaba la Liga MX, aunque sabía que en algún momento volvería a jugar en dicho campeonato. No extrañaba el fútbol mexicano, pero sí dije que quería volver en algún momento y ahora cedió esta posibilidad y hoy ya estoy acá, dijo en una entrevista para Récord. Respecto a la decisión de vestir la playera de Santos, Domínguez reveló que escogió al equipo lagunero por ser una escuadra importante y competitiva, de la cual tenía muy buenas referencias. Porque es un equipo que pelea, es un equipo importante. Cuando estaban en América siempre nos hacían buenos partidos, siempre me hablaban bien del club, me hablaron maravillas del club, el club tenía muchas cosas que yo necesito hoy en día, así que me decidí por eso, dijo el paraguayo. Además, destacó lo que es Santos, pues es un equipo en donde se tiene todo a la mano para ser un buen futbolista. El club es increíble, Santos Laguna, me hablaron muy bien y yo creo que tenemos herramientas para hacer cosas importantes. Primeramente, trabajar, soñar con cosas grandes, porque eso hace que sucedan y después es seguir partido tras partido. Obviamente nuestro objetivo es clasificar primero a la liguilla y luego ser campeón, pero siempre paso a paso, para no enfocarnos en el más allá, comentó en entrevista. Por otro lado, el defensor Félix Torres afirmó en entrevista para el medio W Deportes, que ve valioso volver a enfrentar al conjunto celeste y reconoció la importancia de lograr un resultado positivo para los guerreros. Es muy lindo reencontrarse con un equipo con el que jugaste una final. Tenemos ganas de hacer bien las cosas y darle una alegría a nuestra afición. Ante Cruz Azul es un partido importante para nosotros. El partido pasado ante Atlas fue muy motivacional para darnos cuenta que podemos conseguir lo que nos trazamos, expresó. Además, el zaguero ecuatoriano confesó estar decepcionado por el arranque de Santos Laguna en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pero destacando la llegada del delantero Cecilio Domínguez ante la salida de Brian Lozano. No se han dado los resultados que queremos. Trabajamos muy bien colectivamente, pero al final no están saliendo las cosas. Brian Lozano era importante para nosotros. Fue una baja sensible. Lo de Cecilio Domínguez fue un jugador que nos aportará bastante porque tiene grandes cualidades, declaró. Por último, el lateral mexicano Gerardo Arteaga inició la temporada con el pie derecho, teniendo una destacada actuación en el segundo partido de liga con el Schenck, sobre todo a nivel defensivo, además de estar cerca de anotar. El canterano de Santos Laguna ha despertado interés en distintas ligas europeas, entre ellas la Liga Española y la Premier League. Incluso, durante este verano se habló de una posible salida. Sin embargo, todo parece indicar que jugará una temporada más en Bélgica. De acuerdo con diversos medios, el equipo belga ha tasado al seleccionado nacional entre 8 y 9 millones, cifra que algunos jugadores pensarían en pagar, considerando que no tiene pasaporte comunitario.